Un juego con faldas largas y anchas. Estos fueron los atuendos de las top, Lina Marulanda y Adriana Arboleda, favoritas por las publicaciones de moda. Este es un especial de denim, donde estamos mostrando moda. Estamos todas las presentadoras, no solamente de entretenimiento, sino también de los noticieros de todos los canales. La fotógrafa Cisa Barroso y el equipo de producción de una revista de moda colombiana eligieron el antiguo Hotel Hilton de Bogotá para las fotos. En este momento estamos en una cocina industrial totalmente desbaratada, como la pueden ver. Se utilizó este espacio, también se utilizó un nuevo bar que queda aquí en el último piso del hotel, que es el bar Chacha. En la edición de esta revista también estarán las presentadoras María Lucía Fernández e Inés María Zavaraín, del Canal Caracol.